Bueno, vamos a dar también respuesta por la sección a un comentario que hizo ayer Ciro Gómez Leiva. Es que habló de que yo no era amigo de él, yo cometí ese error o fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo y pues no, no es mi enemigo porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo, tiene razón, es mi adversario, él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces, le quiero nada más aclarar a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona, que se serene, que se tranquilice, que piense que si desgraciadamente le hubiese pasado a él algo grave, le hubiese perdido la vida, esa bala, como se decía antes, nos hubiese afectado a todos. Usted ha sido un poeta de insulto y usted me insultó sistemáticamente durante seis años y aquí estamos, tranquilos, que esté enojado usted, hombre, serén ese. Pues yo no lo he insultado, yo lo único que he hecho es este, señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía.